Te lo decíamos, con el cambio de criterio para determinar los positivos en la provincia se ha generado la incertidumbre de muchos que empiezan a tener uno o dos síntomas y que quieren saber eficientemente si tienen o no coronavirus. ¿Cuánto ayudaría la posibilidad de realizarse este test diagnóstico en casa, adquiriendo el kit en las farmacias? Bueno, vamos a estar charlando sobre este desarrollo que realmente es muy importante por todo el aporte científico que tiene en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando con Verónica Negruzzi, ella es bioquímica y pertenece al laboratorio Wiener Lab que está fabricando y desarrollando, obviamente, este autotest. ¿Cómo estás, Verónica? Buen día. Hola, buenos días, mucho gusto. Bueno, Verónica, queremos conocer un poquito más cómo fue todo este proceso, cuánto tiempo les demandó a ustedes llegar a este autotest y cuándo se puede encontrar en las farmacias. Bueno, les cuento. Wiener Lab viene desde el año 1960. Desarrollamos, fabricamos y comercializamos estos kits de diagnóstico, o sea, soluciones integradas de diagnóstico, ¿no? Para facilitar diagnósticos in vitro en laboratorio de análisis clínicos, bancos de sangre y demás. A partir de ahora que todos conocemos de la habilitación de ANMAT, en el 5 de enero, desarrollamos toda la maquinaria para poder el aprovisionamiento de insumos y demás de estos kits que se van a vender directamente en farmacias, ¿no? De autotesteo. Bien, nosotros venimos desarrollando, para poner un poco en contexto, desde hace dos años, otros kits, como son los que conocemos como el test de PCR, para el diagnóstico molecular. Luego, también en el 2020, hemos lanzado un kit para la determinación, si recordamos, de los anticuerpos, ¿no? Para ver si teníamos en sangre anticuerpos contra el virus. Y a partir del año pasado, ya hemos lanzado un kit que es igual a este, que es para la determinación de antígenos, un test rápido también, pero para uso profesional, es el laboratorio de análisis clínico, a cargo de un profesional bioquímico. Nosotros, y ahora, con esta aprobación, vamos a comenzar con el autotest. Es decir, que esto no es un algo nuevo, sino que ya lo veníamos comercializando, pero para uso de profesional bioquímico. Claro, y implica mucho inversión. Claro, ¿ustedes estiman que van a hacer mucha la capacidad de producción, porque la demanda ha aumentado en este último tiempo? Tal cual. Nosotros venimos, desde hace años, utilizando esta tecnología, que se llama de flujo lateral, o inmunocromatografía, para otros kits de determinación, digamos, de antígenos de otros virus, ¿no? De proteínas de otros virus. Y ahora, desde el año pasado, hemos comenzado con este kit para Sarcos B2. Por supuesto, a medida que aumentó la creciente demanda por la aglomeración en los centros de testeos y demás, y esta necesidad que se ha implementado, hemos incrementado, hemos comprado otras maquinarias automatizadas y hemos desarrollado otra planta fabril específica para este producto. Pero bueno, estamos tratando ahora, a contrarreloj, de poner todos nuestros esfuerzos y todo nuestro personal de la planta aquí en Rosario, donde se fabrica este kit, para poder tenerlo cuanto antes. Y por supuesto, abastecer todo nuestro mercado, bueno, provincial y nacional, y luego sí poder exportar a nuestras filiales, ya que, bueno, contamos con 10 filiales en el exterior y venimos exportando hace años. Pero por supuesto, primero abastecer nuestro mercado. Verónica, para que la gente tenga en cuenta, ¿de qué depende la eficacia del resultado? ¿Cómo debe manipularse este autotest que va a ser comercializado en las farmacias? ¿Es difícil de conseguir el resultado? ¿Es fácil? Mira, es similar a lo que conocemos como un test de embarazo, que ya se vende en farmacias, ¿no? Hasta ahora es lo que se conoce, lo que más se conoce en farmacias. En cuanto a la lectura y al resultado, es similar. Lo que cambia es, claro, la toma de la muestra. Acá la persona va a tener que, es muy simple, es muy fácil de usarlo, puede usar cualquier persona en su casa, sin equipamiento, ¿no? No, solamente tienen, bueno, que tomar la muestra con un hisopo, el hisopo que no es el que conocemos de los test de PCR, ¿no? Ese hisopo largo es más corto y se introduce hasta 2 centímetros, más o menos 2 centímetros y medio en las fosas nasales. Primero en una, se hacen unas rotaciones alrededor de las paredes para tomar la mayor cantidad de muestra y luego se introduce en la otra fosa, es decir, el mismo hisopo en las dos fosas nasales. Bien. Luego ese hisopo se debe colocar en una solución que viene en un tubo, con una solución, para poder eluir la mayor cantidad de muestra. Esa es la diferencia. Luego ese tubo se tapa con un gotero que viene y se introducen unas gotitas en un cassette, que es un soporte, que es similar al test que conocemos de embarazo, que tiene una tira de reacción adentro y así que luego una vez que se introducen esas gotitas en un pocillo y que viene indicado, se esperan 15 a 20 minutos y se lee el resultado. Si está bien hecho, la eficacia es 100%, digamos, uno queda 100% seguro de que tiene el virus. Mirá, en realidad estos kits, como lo ha indicado el Ministerio de Salud, son test orientativos, no hacen al diagnóstico. Bien. Es decir, no confirman del todo ni descartan la infección, pero sí tienen una buena correlación, 96% de correlación aproximadamente con lo que es el PCR y son muy confiables, muy buena sensibilidad y también, por supuesto, bien especificidad. Es decir, bueno, se verán, ¿no es cierto? Si a veces depende de los días también en que uno lo, que tomas la muestra y demás, eso habrá que seguirlo con el médico el resultado. Pero también el kit tiene una indicación, o sea, tiene dos rayas, tiene una letra T y una letra C. La letra T es si el resultado es positivo o negativo, si por supuesto si en la línea viene color rosado o roja es porque es positivo y si no es negativo. Pero hay una línea que es de control para que te indique que el test es válido, es decir, que se hizo correctamente, que no hay ningún proceso que invalida el test. O sea, que la línea C siempre debe estar para asegurarte que el test es válido. Decía, montaron una planta en Rosario para producir esto contra reloj. ¿Cuándo estiman ustedes que ya estos tests van a estar en el mercado? Y la verdad, cuanto antes, estamos todos, no saben realmente, no me dicen el día exacto, pero bueno, estamos ya cuanto antes, creo que se está diciendo las próximas semanas, ya por supuesto vamos a intentar que estén disponibles. Obviamente el COVID ha puesto de manifiesto el gran trabajo y la importancia que tiene el sector científico-tecnológico en la provincia de Santa Fe, que bueno, son pocos los laboratorios que tienen la posibilidad de hacer este autotesis y de fabricarlo en la provincia, en el país, y nosotros tenemos uno de ellos. Gracias Verónica por estos minutos y por contarnos con tanta claridad cómo se debe utilizar una vez que esto llegue a la farmacia. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, estamos a disposición.